Y perdimos, me dirá, bueno, pero es una capital departamental, sí perdimos, pero ganamos, por ejemplo, Villarrica, que no teníamos nosotros, que es un municipio muy identificado al partido de Colorado, y tuvimos un gran triunfo, y ahí le ganamos a la mafia, le ganamos a la corrupción, le enfrentó nuestro candidato, firme, joven, Magín Benítez, le enfrentó a la mafia, le enfrentó a la corrupción, y le enfrentó al fraude, que se intentó, que la justicia electoral dice que no era fraude tener la boleta toda firmada, espectacular nuestra justicia electoral, no fue fraude porque le pillamos, pero simpáticos son, dice que no, dice, está todo bien, dice, no, es fraude, y está firmada la boleta. Ahora Efraín, espera, yo te voy a dar, yo te voy a reconocer. Entonces, no, pero cerrando el tema de los números, entonces, el partido, ahí tenés vos muy bien, tuvo 75 intendentes liberales en el 2015, hoy tiene 82, acá te dejo la lista. Aparte de eso, aparte de eso, hay triunfos en alianzas, donde el partido liberal no presentó candidatos y apoyó alianzas, caso de Luis Ian, en Encarnación, en Nueva Toledo, en Natalio, Natalio ahí se hizo una alianza con un candidato del sector del Encuentro Nacional, un ingeniero agrónomo, un excelente candidato, ganamos en alianzas, sí, entonces tuvimos, y después están las demás candidaturas de otros independientes, en Alto Paraná, se han tenido triunfos muy importantes del sector independiente, se ganó, bueno, Prieto en Ciudad del Este, ganó Minga Aguazú, un sector independiente, ganó Hernandarias, un sector independiente, y bueno, y Presidente Franco ganó Godoy, que es del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, con eso, son unas 100 municipios que ganó la oposición, y teníamos 91. Entonces, está bien, ahora usted me dice, bueno, el Partido Colorado también creció, y creció porque hay más intendencias ahora, es cierto, se crean unas cuantas intendencias pequeñas y relevantes. Entonces, por ahí es que, alguno que escucha dice, bueno, el Partido Liberal creció, y también creció el Partido Colorado, y sí, pudo crecer por esas nuevas intendencias que se crearon. Pero, estos son números reales que yo te dejo, y son auténticos. Ahora, a partir de ahí, podemos decir, queríamos ganar más, claro que queríamos ganar más, empezando por Asunción, pero, este resultado, este es un resultado importante que ha tenido el partido, y, si tomamos el cuadro nacional, porque acá, ¿qué es lo que se quiere plantear? Y ahí es donde hay que tener cuidado, Enrique. Acá, pues, ahora viene todo un equipo, el equipo cartista, y dice, ah, vieron, vieron, vieron. No hay que decir ANR nunca a mano, hay que decir mafia, porque ahí están los resultados. Eso no es real. Eso no es real. Si uno suma todos los votos, te digo, el caso de, este, en primer lugar, de Amambay, José Carlos, el día antes le mataron a su sobrina, bueno, toda esta barbaridad de la mafia que se ha apoderado en nuestro país, este, nosotros, en todo el departamento, tuvimos más votos que el partido de Colorado, y volvimos a ganarle a la mafia y al narcotráfico en Pedro Juan Caballero. Y a nivel nacional, la oposición, si sumamos en su conjunto, ha sacado más votos que el partido de Colorado. Así que, que vengan a decirnos acá que ANR nunca más salió triunfante, por favor. Si es que uno suma los votos, se estuvieron perdiendo. Ahora, reitero, queríamos ganar más, está bien, eso lo podemos discutir, pero vamos a partir de la realidad, de la verdad y de los números, y a partir de ahí veamos dónde se pudo ganar más, qué se falló, etc. Dos cositas, dos cositas, Efraín. Yo coincido contigo en lo de ANR, nunca más, le quiero dedicar una parte de nuestra conversación a ese factor enseguida. Pero la construcción institucional política, a mi modo de ver, esto es votos y participación de acuerdo al TREP y lo vamos a desarrollar enseguida. Ahora, votos totales de la oposición. Esto es TREP, estimados amigos, estos son datos oficiales. Un millón tres setenta y cinco, y votos de la ANR, un millón tres treinta y seis. Sí. Bueno, ahora, o sea, 29,7% oposición, 28,8% partido colorado.